La Casa Una de las preguntas más frecuentes que me hacen sobre acupuntura es ¿para qué sirve la acupuntura? La acupuntura no trata una afección solamente o una enfermedad En todas las especialidades de la medicina se puede usar acupuntura Eso no quiere decir que se van a curar todas las enfermedades Pero todas las afecciones tienen algún tipo de tratamiento que puede mejorar con acupuntura Entonces tanto puede servir para un traumatólogo, para un reumatólogo O para un oculista, o un gastroenterólogo, o para un ginecólogo O en temas de fertilidad Todos tienen posibilidades de ser tratados con acupuntura Hay enfermedades que pueden resolverse Como traumatismos o dolores reumáticos Pueden llegar a resolverse y eliminarse Hay enfermedades autoinmunes que pueden aliviarse O reducir la cantidad de corticoides que se utilizan En los especialistas, en los neumonólogos especialistas de los pulmones Se puede utilizar para enfermedades como asma, como rinitis Rinitis con estornudo, con oclusión nasal o con falta de olfato O personas que tienen espasmos bronquiales o ataques de asma En gastroenterología se puede usar enfermedades como gastritis Esosagitis o hernia y atal Que dan muchos síntomas Inclusive aún habiendo desaparecido la gastritis Con los medicamentos antiácidos Como el omeprazol, esos medicamentos modernos El paciente sigue teniendo síntomas Con angustia, con depresión Y esos síntomas mejoran mucho con acupuntura Ya que no mejoran prácticamente con medicamentos Inclusive se le dan sedantes antidepresivos Y siguen con sensaciones de angustia, con cansancio, con depresión Con palpitaciones Y la acupuntura ayuda mucho a hacer desaparecer todo ese cortejo sintomático Inclusive la gastritis Eso no implica que tengan que dejar el omeprazol Pueden seguir con esa medicación Que se puede tratar problemas de colon irritable De divertículos Colitis ulcerosa Son enfermedades tratables Mejoran mucho con acupuntura Y a veces no es suficiente la medicación para mejorar Se pueden tratar los hemorroides, las fisuras anales En otras especialidades como neurología Hay enfermedades neurológicas Que son tratables y reaccionan muy bien Y otras no Por ejemplo, las enfermedades que son de origen genético Tienen poco o ninguna reacción con acupuntura Pero hay neuropatías O neuritis o polineuritis Que son de origen externo Que son de origen tóxico De origen por compresión Y a veces de origen desconocido Pero no de causas genéticas Todas esas neuropatías Que son muchas Algunas de origen diabético Pueden mejorar mucho Y resolverse con tratamiento de acupuntura O sea, hay problemas En la parte neurológica En problemas de tipo nervioso Problemas de insomnio Que van a mejorar En otras especialidades Se utiliza también en problemas de ginecología Por temas de atrasos menstruales Por problemas de menopausia Pero fundamentalmente Hoy se está usando muchísimo En problemas de fertilidad Porque la acupuntura Porque la acupuntura ayuda mucho A mejorar el estado hormonal En la mujer De mejorarlo Tanto a nivel de los ovarios Como a nivel de la hipófisis Entonces mejora la función de los ovarios Eso mejora la calidad de los óvulos Y la calidad del endometrio Que es donde se tiene que instalar el embrión En muchos países Donde hay centros importantes de fertilidad Se recomienda acompañar el tratamiento Con acupuntura Bueno, en conclusión Lo que quería referir Que la acupuntura Tiene una amplia gama De posibilidades Y en cualquier especialidad Desde un dolor de cabeza Hasta problemas orgánicos Pueden ser tratados Y mejorados Con un tratamiento de acupuntura La casa De posibilidades De posibilidades Que la acupuntura Con un tratamiento de acupuntura Y mejorados De posibilidades Y mejorados